Efectivamente, hace un tiempo ya que hemos salido a trabajar en la posibilidad de hacer una precandidatura intendente lo que ocurrió que la semana pasada, bueno, hicimos un parate porque, bueno, la idea era poder conversar nuevamente con el gobernador a los fines de poder establecer algunos criterios de cómo seguíamos trabajando y, bueno, gracias a Dios la reunión la tuvimos el lunes pasado y donde, bueno, tuvimos una charla larga, muy extensa, bien, donde, bueno, confirma que sigo siendo el candidato de este espacio y que, bueno, la manera y el procedimiento que se va a llevar adelante la coordinación entre provincia y el departamento los trabajos con sus candidatos. Así que, bueno, en ese sentido fue una charla muy buena, estuvimos cerca de una hora conversando analizando distintos puntos de vista, estrategias de cómo llevar adelante este proceso y, bueno, te puedo decir que, gracias a Dios, esto está bien y que, bueno, lo que nos queda es intensificar el trabajo en la calle visitando a los vecinos, sumando voluntades, sumando algunos sectores y, bueno, a partir de ahí es lo que se ha dado en este tiempo. En primer lugar, hicimos un posteo a través de las redes sociales donde establecimos claramente que, bueno, lo que estaba sucediendo en Hachal era que nos íbamos a poner a trabajar en la búsqueda de poner toda la experiencia que tenemos a disposición de esta nueva propuesta que le queremos llevar a los cachayeros con un equipo nuevo, con gente de Hachal que podamos, a través de la experiencia que uno tiene en los años de función que nos ha tocado estar poder llevar adelante este proceso. Así que, bueno, muy contento porque estamos encontrando importantes adhesiones y contento el gobernador también porque nos dijo que el trabajo que estamos haciendo en el departamento está repercutiendo bien a nivel de encuestas, están dando buenos resultados y, bueno, eso a nosotros nos llena de compromiso para seguir trabajando en este proceso que es tan importante que es llevar adelante la posibilidad de postularnos y de llegar a ocupar nuevamente, tener el orgullo de ocupar nuevamente el sillón municipal, ¿no? cosa que diríamos es muy importante porque estamos hablando de que pocos cachayeros o cachayeras les ha tocado tener esta oportunidad, principalmente avalado por la voluntad popular, ¿no? no estamos hablando de que venimos con un dedo o que no venimos con un dedo sino que esto nos ponemos a disposición de los vecinos y son los vecinos quienes deciden también el posteo lo dice, ¿no? vamos a reconocer y vamos a hacer el esfuerzo para ganar yo creo que hay demasiados candidatos, yo creo que no va a pasar de tres a los sumos cuatro candidatos en el escenario vemos más y creo que esto va a significar un diálogo empezar a charlar, empezar a ver de qué manera podemos llevar adelante este proceso para poder entusiasmar y sumarlos al proyecto que estamos llevando adelante para que, bueno, pueda estar contenido la mayoría de los sectores del peronismo o involucrados en este espacio dentro de las listas que van a estar representándonos así que, bueno, en ese sentido estamos trabajando y lo vamos a intensificar en estos días lo que estamos haciendo es directamente ir trabajando en lo que va a ser la parte del local ya lo tenemos, estamos trabajando en las redes sociales también que no hemos tenido nada y ahora empezamos a movernos y bueno, es todo un proceso que va a ser muy intenso porque... pero apostamos principalmente el cara a cara, ¿no? al visitar al vecino, a todos, uno, al vecino, estamos hablando de cualquiera esté en su hogar donde escuchar también la propuesta de alguien que no te va a votar o que te puede plantear algunas cosas sirve para enriquecer lo que es necesario hacer así que, bueno, en este sentido ya nos ponemos a trabajar de cabeza en pos de poder llevar adelante este gran desafío que nos hemos dado de visitar a todos los vecinos del departamento de la ciudad yo, en el caso de ser intendente, candidato a intendente lo que estamos buscando es establecer cuáles son las reglas las reglas, en este caso, las establece la ley que es la que hemos sancionado hace muy poco tiempo y a partir de ahí se ha decidido que estas van a ser las reglas del juego la regla del juego establece que para todos los intendentes de un subsistema va a haber un solo diputado pero en este caso el diputado, quien lo define es el gobernador tanto para el oficialismo como la oposición, he escuchado versiones también de la oposición que lo que están haciendo es establecer de qué manera lo van a proponer entonces nosotros, bajo también algunos planteos que se hicieron en algunos medios que yo decía que era el mejor o no mejor candidato a diputado eso no ha sido parte de lo que yo expresé y quería que quedara claro por eso también en el posteo que he establecido de que yo no elijo diputado porque eso lo va a elegir directamente el gobernador y quien define el gobernador nos pondremos a trabajar en conjunto a los fines de poder sacar un buen resultado a mi elección y muchísimo de que sea x well as 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 o as